Televisión por Internet es un nuevo concepto en donde podremos abordar temas relevantes para las pymes mexicanas. Hablaremos de cómo pueden desarrollarse y crecer mejor a través de compartir experiencias con otros directores generales. People and Business Televisión por Internet es un nuevo concepto. Hola, buenos días. Estamos en este programa People and Business Televisión, en donde queremos generar contenido. Tenemos invitados con muchos temas diversos, justamente para poder transmitirles información de valor que sirva para ustedes que son empresarios. Para toda esta gente que está en el mundo empresarial, que siempre está ávida de escuchar un poco más de información respecto del mundo empresarial, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, etc. Así que estamos aquí en una emisión más en esta segunda temporada, que la verdad ha sido exitosísima. Les agradezco a muchos que siguen ahí conectándose y siguiendo. La verdad es que las repeticiones son enormes, así que agradecido siempre por que sigan ahí este contenido de People and Business Televisión. Muchísimas gracias. El día de hoy tengo como invitada aquí a Michelle Martínez. Michelle, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bienito. Bien, todo bien. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a platicar con Michelle del tema de la importancia de tener una estructura legal corporativa y corporativa laboral. Suena raro, pero son de estos temas que dejamos hoy en la mañana. Venía pensando Michelle que creo que como sucede con el médico, con el mecánico, también con el abogado, que lo dejamos ahí hasta que tenemos una bronca. El carro no lo llevamos de una forma preventiva, sino hasta que ya se descompuso. Y el médico igual, hasta que nos está doliendo ahí la panza, vamos al doctor y resolvemos. Y creo que con el tema laboral o legal, perdón, más bien dicho, más global, terminamos haciendo exactamente lo mismo. Lo hacemos hasta que tenemos la bronca encima. Y hoy vamos a hablar un poco de esta parte preventiva, de cómo debemos estar armados, de cómo debemos estar estructurados y algunos conceptos importantes al respecto. Michelle, déjame dar rápido algunas noticias que acabo de escuchar recientemente. Y respecto de los hospitales, que ya darán servicio gratuito todos los días, porque antes con este seguro popular había una serie de restricciones, pero ahora ya habrá servicio ahí para todo el mundo. Es muy probable que este miércoles ya se firme el Tratado de Libre Comercio, que solamente falta Canadá. Seguramente ya sucederá así. Viva Aerobús también hará ya una conexión de Cancún a Santiago de Cuba, que no lo había, está interesante. Y Sport World iniciará la construcción del centro, de su centro en Gran Terraza, Cuapa, que también están en una expansión enorme. Y Disney cerrará su parque allá en Shanghái por todo este tema del coronavirus, que la verdad por ahí me llegaron unos videos un poco como de la realidad que está pasando y suena alarmante el tema. Entonces, a ver qué pasa. Pero en fin, son ahí unas noticias de la semana de alguna relevancia para todos. Vamos a arrancarnos. Michelle, te agradezco mucho otra vez que estés aquí como invitada. Estuviste en el programa de radio. Así que ahora, como decían en el programa de radio, que nos vieran, porque había un poco de Facebook, pero así literal nos están viendo acá. Muchísimas gracias. No, no, esta es tu casa, Michelle. Cuando gustes, aquí podemos compartir conocimiento, tu experiencia y demás. Déjame presentarte muy rápido. Tú eres egresada por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM. Has cursado un diplomado en Derecho Empresarial por la Facultad de Estudios Superiores, también en Acatlán, del brazo de la UNAM. Y eres socia fundadora de dos despachos jurídicos, MTN Asociados y Más Arte Legal, especializados en Derecho Corporativo Empresarial, Derecho Laboral en el ámbito empresarial y Derecho Familiar. Platícanos un poquito qué hace la firma, Michelle, o las dos firmas. Bueno, las dos firmas están encargadas de hacer derecho corporativo, estamos enfocados más en el tema de las empresas. Todas las prevenciones que deben de tener la empresa, como los contratos, las constitutivas, toda la protección que deben de tener también de la sociedad intelectual, la protección laboral, porque el día de hoy se conoce precisamente a la prevención lista, pero más que nada nos encargamos de ser preventivos en cuanto a la empresa. Ok. Bueno, y batallas un poco con este tema de la prevención, porque no todo el mundo lo hace, ¿no? Exactamente. Nadie tiene que amenazar a un abogado, pero pues ya que tienen el problema en el abogado. Sí, pero eso finalmente también trae más complicaciones, porque el hacerlo preventivo, cuando viene la bronca, en mi opinión, pues ya resuelves mucho más rápido, que si tratas de atender de alguna forma, es necesario poner más instrumentos para tratar de resolver una bronca cuando ya sucedió, ¿no? Sí, tener las bases y la información para el día de mañana, que desgraciadamente si tengas que entrar en un litigio, pues tener más arte. ¿Y hace cuánto tiempo nació esta firma? La de EMTN apenas tiene un año, pero yo ya tengo bastos años de experiencia trabajando en el área legal, y la de más arte legal ya tiene dos años. Ok. ¿Tú cuántos años de experiencia tienes? Más o menos como unos ocho años. Ok, padrísimo. Oye, danos algún dato de contacto, por favor, para quien quiera localizarte. De contacto, hay un correo electrónico, que es contacto, arroba, martineztreviño.com, y bueno, obviamente en la página de internet, que es martineztreviño.com, bueno, www.martineztreviño.com, y también estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, y de igual manera la encuentran como Martínez Treviño. Ok, muy bien. Al final va a haber un regalo, va a haber una sorpresa por ahí. Dos regalos, me dijo Michelle, para quienes nos estén escuchando, y ahorita al final vamos a decir la dinámica para obtener estos dos regalos de este despacho, en representación de Michelle Martínez, que vamos a hablar, insisto, y de todos estos aspectos legales. Michelle, vamos a arrancarnos. Yo, una de las primeras comentarios o situaciones que plantean los empresarios ahí en People and Business, en los consejos directivos, es, déjame ir un poquito atrás, la gente arranca con un empleo, con un autoempleo, como yo lo llamo, es una persona física habitualmente, que tiene una actividad, la que se educó, en la que se formó, pero llega un momento en el que hay que brincar a ser una empresa, o ya constituirte como una empresa. Entonces, ¿cuándo es este momento en el que tienes que pasar de ser una persona física a una persona moral? Mira, Yudel, normalmente empezamos un negocio, emprendemos un negocio y lo empiezas tú nada más, y a lo mejor puedes tener a alguien más de tu familia. Pero, ¿cuándo brincar de una persona física a una persona moral? Es cuando tienes más socios o accionistas que los quieres involucrar dentro de tu proyecto, y cuando quieres darle más seriedad, ¿qué quiero decir? Con una sociedad constituida puedes ser acreedor a créditos. O sea, puedes ir a las instituciones, generar un historial crediticio, y puedes tener créditos, ¿para qué? Para poder tener capital para la empresa. Otra cosa es que no arriesgas tu patrimonio como persona física. Cuando tú colocas tu dinero, estás invirtiéndolo, invirtiéndolo, pero el día de mañana que haya un proceso legal, se van a ir en contra de tu persona. En cambio, si es una sociedad, se van a ir en contra del patrimonio de la empresa. Ok. Exactamente. Entonces, supongamos que hay una demanda laboral, te estarían demandando como persona física, y tendrás que pagar con tu patrimonio. En cambio, si eres una sociedad ya constituida, pues se van en contra del patrimonio de la sociedad. Oye, ¿y no hay la consecuencia de que después de ir a la empresa vayan con los socios? ¿Eso no sucede? Sí. Normalmente, cuando hacen una demanda, demandan a la empresa y a los socios. Pero tienes más armas para defenderte. ¿Por qué? Porque ya tienes la documental idónea para, a la hora de la demanda, donde tú sustentas que eres la empresa, es la que estaba empleando a la empresa. Entonces, se va con la responsabilidad. Obviamente, de esa manera, como te dije, aseguras lo que son los créditos, das mayor seriedad. En algunas empresas no les abren el campo a las personas físicas. ¿Por qué? Porque les piden que tengas su acta constitutiva, que te dan un acta ante Hacienda con su RTC, y les piden ciertos documentales, como en las licitaciones. Pues, normalmente no dejan que sean personas físicas las que entren dentro de ello, sino tienen que ser ya las sociedades constitutivas. Ok. O sea, básicamente es el tema de tener ya un crecimiento, un desarrollo. Eso es lo que principalmente indicaría. Más en los beneficios, como tú dices, en la parte crediticia, de poder acceder a otra forma. Sí, exacto. Porque, finalmente, como persona física, pues, estás facturando con tu nombre y no con una sociedad. Exacto. Y eso también le da este cierto enfoque de informalidades a lo que te refieres. Exacto. Ok. Oye, Michelle, ¿qué diferentes compañías o sociedades puedo formar? Déjame dividir que nos expliques qué tipo de sociedades puede haber y si corresponde a determinados nichos de negocio. O sea, ¿es diferente que venda servicio, que seas una productora, una maquiladora? O sea, ¿de qué depende? Sí, depende mucho del nicho de negocio que quieras tú tener. Ok. Por ejemplo, si es una empresa que se va a dedicar a servicios, puedes ser una ASC, una sociedad civil. Si es una empresa que vas a vender productos, pues, puedes ser una sociedad anónima. Si es una empresa que vas a traer capital extranjero o bien que vas a estar trayendo inversionistas, no en la manera, en el momento en que tú te constituyes, sino posteriormente, pues, te conviene una sociedad anónima promotora de inversión. Aquí puedes jugar con la clase de acciones. Es decir, que a lo mejor, y tú y hacemos una sociedad, y el día de mañana llega alguien, pero ese alguien, pues, nada más va a tener acceso a la serie de acciones clase 2, que a lo mejor no tienen voto y decisión, pero sí es parte de la sociedad. También tiene que ver si vas a ser, por ejemplo, una sociedad que se va a encargar a la venta de seguros, o sea, estar dado de alta en la Comisión Nacional de Seguros y Pianzas. Ok. Si es una sociedad que normalmente es cuando son como familia, se hace una sociedad, una SDRL, de responsabilidad limitada. Y cabe mencionar que en la sociedad anónima y en la sociedad de responsabilidad limitada, como ya lo mencioné, ahí estás, solamente expones de acuerdo al capital que hayas aportado. Ok. Oye, ponos algunos ejemplos. Mencionabas la sociedad civil corresponde más a servicios. Podría ser, a lo mejor, un despacho de abogados como el tuyo. Un despacho de abogados, un despacho de contable. Consultorías. Exactamente, puede ser una sociedad civil. ¿Los servicios de salud no entran ahí? No. Ok. También puede haber una sociedad donde tú decidas hacer como donaciones. Esa sería una asociación civil. Ok. En esta tienes que dar de alta como donataria autorizada para que pueda seguir estar recibiendo las donaciones y tienes que tener ciertos permisos en la sede de sol. Entonces, también es otro tipo de... Esas otras, ponnos un ejemplo. ¿Quién podría ser un ejemplo de esos? Estos que defienden a la ballena y al panda y todo esto. Que son los que protegen las protecciones de animales o los que tienen como que protegen a los infantes, a los viejitos, todos esos que reciben recaudaciones. Por ejemplo, los del teletón. Todo eso es como la asociación civil. Sí, porque son una organización por sí solas que a lo mejor tienen ingresos. Lo que se hace el cuidado de los ancianos. Reciben a lo mejor aportaciones, pero necesitan más dinero inyectado por otras organizaciones. Exactamente. Si fuera el caso de una sociedad anónima promotora de inversión, supongamos que vamos a hacer una aplicación que va a servir de manera mundial y quieres traer inversionistas extranjeros, algunos de Canadá, otros de algún otro país. Entonces, generas ese tipo de sociedad. Ok. Pues que mencionabas, para inyectar inversión, ¿qué ejemplos podría haber? ¿Constructoras podría ser? O sea, con proyectos muy grandes. Pueden ser las constructoras, puede ser que a lo mejor apenas estén haciendo como te mencioné el proyecto de alguna aplicación móvil que va a tener presencia de manera mundial y vas a traer inversionistas de otros lados como de otros países. Ok. Sí, porque ahí a lo mejor lo haces por proyecto, ¿no? Regresándome a mi ejemplo de las constructoras, tú haces un edificio, a lo mejor ahí requieres a ciertos inversionistas, pero para otro proyecto, para otra construcción, no los necesitas y depende, ¿no? Tal vez por razones geográficas o de proyectos, de giros, de la misma constructora, en fin, puede ser ese tipo, ¿no? Sí, exacto. Desarrollos tal vez de los de farmacéuticos, que también podría ser una inversión para cierto medicamento, pero para otros no, etc. Ese tipo de negocios de asesor. Y ese tipo de sociedades sí se aceptan lo que son socios extranjeros. En algunas otras puede que los excluyan y que nunca puedan aceptar a los socios extranjeros. Ok. Como a lo mejor en una sociedad anónima donde no quieres que ingrese, puede ser también una sociedad anónima, puede ser algún tipo como de inmobiliaria, puede ser alguien que se dedique a hacer alguna, que venda alguna, un software para que puedas tú capturar la información. Ok. Ese tipo de empresas sería que la venta de productos sería una sociedad anónima. Oye, te preguntaba de los servicios de salud, Michel, y me dijiste que no era un SC. ¿En dónde cae? Y me refiero a servicios de salud, tal vez no tan sofisticados como un hospital, sino estos más pequeños, digamos, sin decirlo en menosprecio, pero un podólogo, un bariatra, un dentista. Ellos serían, como son servicios, sería una SC. Ah, sí entraría como SC. Sí, entraría como SC. Ok. Exactamente. Pero ya obviamente, ya si es un hospital, ya tendríamos que ver si va a haber qué tipo de capital extranjero o no. Sí, porque además hay otros riesgos y otra serie de cosas. Sí, se tiene que hacer de acuerdo. O si te vas, por ejemplo, si te vas a dedicar a importar o exportar algo, tienes que tenerlo dado de alta en la asociación de importadores o exportadores con ciertos permisos. Si te vas a dedicar a lo mejor a dar soluciones financieras, pues tiene que ser una SOFOM. Entonces, sí tiene que ser muy especializado. Por eso debes de buscar a un asesor para ello. Porque puedes llegar al notario, decir que quieres constituirte una sociedad. Ellos obviamente te van a apoyar, te van a asesorar, pero no hay cómo buscar a un experto para que te englobe bien de acuerdo a tu lucha de negocios. Ok. O sea, la recomendación aquí en esto que te pregunto es entendamos qué vamos a hacer, pensemos hacia futuro, porque otra vez a lo mejor pienso que soy una constructora, voy a hacer una casita, pero después me convierto en una gran constructora y empiezo a desarrollar proyectos y ya caigo en otro supuesto. Sí. Y aparte hay otro tipo de sociedad que apenas nació, que es la Sociedad Anónima Simplificada, Sociedad de Acciones Simplificadas. Esta es una sociedad que no necesita más accionistas más que tú. Pero aquí el problema es que, obviamente no tiene costos, todo es por medio de internet, pero a la hora de que tú facturas más de 5 millones 500 mil pesos, de ahí tienes que al año, de manera anual, tienes que brincar a otro tipo de sociedad y entonces ahí incurres en más gasto porque tienes que ir ante el notario para que te hagan la modificación de la sociedad. Eso me refería a Michelle, que no solo tomes la decisión de la creación de tu compañía, del tipo de organización, dependiendo de lo que estés haciendo ahora, sino lo que estás haciendo o lo que piensas hacer en el futuro para que no haya un costo también y una conversión, porque otra pregunta que te haría, cuando haces esa conversión, ¿es como un traspaso de identidad de la organización o terminan siendo dos organizaciones? No, es como el traspaso. O sea, una se convirtió a la otra. Se modifica la acta constitutiva y nada más se modifica el tipo de sociedad. Ok, bueno, ahí está la recomendación. Vean bien cuál es el giro que tienen, al que se quieren dedicar, al que se van a dedicar en un futuro, al menos en el corto, mediano plazo, para no hacer una inversión ahí adicional al respecto. Michelle, vamos a hacer una pequeña pausa. Ok. Les pido que se queden, por favor, ahí va a haber un video promocional ahí del despacho de MTN de Michelle para que lo vean y algunos otros avisos comerciales. Unos minutitos. ¡Suscríbete al canal! 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 sin mil pesos, el negocio no hubiera arrancado. Y yo te contesto, sí, pero sin mis ocho horas de trabajo, esto no hubiera arrancado. Tú no vienes ni una vez a la semana, Michelle. ¿Cómo puedes establecer esto en estos acuerdos? ¿Se puede o no se puede? Sí, claro que se puede, porque tú vas a ser el que haga el aporte del capital y el otro es el que va a aportar de manera intelectual o con trabajo. Entonces, plasmándolo, diciendo este socio, Judiel, va a ser el socio que va a aportar de manera capital y no a lo mejor no se va a involucrar en la operación y el socio operativo, pues es el que lo va a mover todo encima de la sociedad, el administrativo, pero sí se puede plasmar dentro del convenio de accionistas y es mejor tener el convenio como te digo, para delimitar las actividades. Ok. Oye, otra pregunta que tengo, Michelle. La verdad es que este tema está padrísimo y hay mil cosas ahí que yo creo que luego no sabemos y entramos en dudas. ¿Cuál es la diferencia entre tener un administrador único, que valga la expresión, es único, a un consejo? Donde hay un presidente que al final no es él el que decide sobre todos los demás. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos escenarios? El administrador único es el que va, como dice la palabra, va a administrar la sociedad, es el que va a tomar las decisiones. Ok. Cuando existe un consejo de administración, las decisiones son tomadas en consenso, conforme al presidente, el secretario, los locales, y todo lo que lo constituyen. El administrador único puede ser, obviamente es una sola persona, puede ser uno de los accionistas, e igual los que son parte del consejo de administración. Pero normalmente, a veces, para ser un poco más inquietativos, normalmente siempre se hace por medio de un consejo de administración, para que todos tengan las decisiones. En caso de que tengas problemas con tus socios, o accionistas, y los tengas que sacar, pues ya es mejor, si tú vas a llevar las riendas del negocio, pues que sea nada más el administrador único. Ok. Pero todos pueden tener derecho al mismo tipo de poderes dentro de la sociedad. Y en el consejo de administración, normalmente, pues, no se dan los actos de dominio. Eso quiere decir que, si puedas cobernar la empresa, tiene que haber el voto de dos personas, o tienen que estar involucrados. Y con el administrador único, si nada más le das a él los poderes, pues solamente él es el poder. ¿Es correcto que el presidente va a tener la última palabra en alguna decisión donde haya discrepancia, donde no haya claridad? Sí. Ok. Y mi otra pregunta, Michelle, para ya pasarnos a otro tema. Este tema de hacer sociedades 50 y 50, cuando hay dos socios, mucha gente dice que no es correcto, porque todo queda como en empate, ¿no? Y aunque haya un consejo, pues a lo mejor hay un presidente, pero otra vez hay un 50 y 50 aportaciones, etc. Sí, normalmente yo sugiero que se hagan con tres personas. Ok. Pero aquí en el ámbito mexicano, normalmente siempre son dos socios que toman, hacen la sociedad, pero por eso se tiene que hacer el comienzo entre acciones, son tres socios. Ok. O poner un mayor peso de acciones a uno de sus dos socios. Esas podrían ser las dos posibilidades, ¿no? Para tener un mayor voto dentro de las decisiones. Perdón esta payasada que voy a preguntar, Michelle, pero hacer este 51, 49, ¿funciona o tampoco? Sí, sí funcionará, de tener decisiones que sean de alto grado de importancia, sí funciona tener el 51 o el 49%, y pues obviamente también se tiene que celebrar ciertas asambleas, entre las asambleas pues tienen que estar representadas con la mayor parte de capital, que sería el 51, o de acuerdo a las reglas que pudo. Sí, 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 pero mucha gente lo hace, ¿no? Dice, oye, déjame el 50% más una acción y se acabó para tener la mayoría. Oye, nada más tiene un peso y todos los demás tienen 49,999 pesos. Exacto, ok. Pero sí. Está bien. Oye, ok, perfecto. ¿Cuál es la importancia de tener contratos? Parece ridícula la pregunta, Michelle, pero porque todo mundo dice deberías de tener un contrato y otra vez a la hora de las broncas todo el mundo dice ¿y por qué no hiciste un contrato, no? O sea, ya te robaron, ya perdiste un cliente, perdiste un proyecto y el comentario ya sabes ahí del compadre en la boda te dice ¿por qué no tenías un contrato? Sí, exacto. ¿Cuál es la importancia de tener los contratos? Mira, los contratos como constituirte como persona moral te dan mayor seriedad y te dan mayor, este, te resguardan. ¿Qué quiero decir? Pues nosotros estamos haciendo un contrato simplemente por ir a comprar un café y estás haciendo un contrato con la persona que te lo está viniendo porque tú estás pactando que te den un café y lo estás pagando y ahí se cierra el contrato. Pero normalmente cuando haces una empresa y empiezas, pues, tanto con tus proveedores como con las personas que tú les dan el servicio lo apalabras y a la hora de que alguna de las partes deja de cumplir ahí es donde nos hacen problemas. ¿Por qué no te pagó? ¿Por qué no tenías un pagar y para poder solventar que te estaban debiendo un dinero? Ok. Entonces, siempre hay que hacer un contrato no verbal, el verbal tiene validez pero no hay manera de que tú lo puedas demostrar el día de mañana ante el tribunal. Ok. Entonces, somos preventivos ¿por qué? Porque más vale tener un contrato y mucha gente se frena a no querer cumplir o pagar cuando tienes un contrato o cuando firmas un pagaré si vas a hacer a plazos o porque quieres asegurar el pago de los servicios o el pago de los productos que estás haciendo porque lo puedes hacer a crédito o el pago de cualquier tipo de cosas tienes que tener el contrato de manera escrita. Normalmente, como te digo no quieres gastar en un abogado y dices pero es necesario porque el día de mañana estás tú invirtiendo en tu patrimonio y que lo pierdas por no tener ese contrato marco para la prestación de servicios para la venta de productos para arrendar algún equipo o cualquier cosa eso te da la seguridad legal y aparte puedes caer con empresas grandes no nada más con las microempresas sino simplemente si te acercas a una empresa más grande y te piden tu contrato marco que das de tu prestación de servicios y no lo tienes pues puede ser un freno para que el día de mañana te contrato. Es parte también de esta formalidad a la que te referías al principio, ¿no? Ok. Oye, Michelle ¿desde dónde debe uno de arrancar contratos? Es decir oye, yo te debo mil pesos por algo y hago la precisión de los mil pesos porque estoy exagerando y tú me corregirás a lo mejor hasta hacer el contrato con el lavabo me cuesta cinco mil y por una transacción de mil pesos muy simple a veces yo digo pues mejor no hago un contrato entonces mi pregunta es ¿desde dónde? ¿desde qué tipo de transacciones debería de empezar a hacer contratos o considerar a hacer contratos? ¿es desde la más pequeña hasta la más grande? ¿la más grande es evidente que necesita hacer un contrato o hay un criterio más o menos para mediar esto? Yo sugiero que sea desde la más pequeña si le vas a invertir a la elaboración de un contrato pero obviamente si crece tu empresa y tu patrimonio es mucho ahí lo estás cuidando y estás haciendo que no se pierda el dinero que tú invertiste entonces puede que a lo mejor y aparte todos los contratos no son caros depende de la especialización que tenga que tener porque no vas a usar el mismo contrato para todos los clientes ni para todos los servicios pero a veces no son tan caros los contratos pero sí sugiero que tengas desde el inicio por lo menos un contrato marco de prestación de servicios si vas a prestar un servicio o venta de productos y un contrato con tus proveedores porque los proveedores no sabes si te van a cumplir el tiempo en entregarte la mercancía o cualquier tipo de circunstancia que tú quieras obtener de un tercero más vale tener tanto que tu contrato con proveedores como tu contrato que tú vas a prestar ok y además yo creo que también habría que medir las consecuencias las implicaciones posteriores porque a lo mejor sigo exagerando Michelle pero este ejercicio de mil pesos pues a lo mejor se convierte en una bronca de 50 mil al momento de yo no entregar un servicio un producto eso tiene una consecuencia lateral y esa consecuencia es más grande a lo mejor yo no te entregué una pieza pero esa pieza detuvo tu producción y la producción vale 50 mil pesos o 50 mil dólares entonces los mil pesos de acá pues puedes poner las garantías las penalidades exactamente que cuiden obviamente la propiedad intelectual que a lo mejor está teniendo acceso todo eso te sirve mucha gente se frena a querer hacer algo malo si tienes un contrato si eso me refería y así vas a entrar en un litigio pues esa es la mejor arma para poder tener la obtención de tu dinero o que por lo menos recibas alguna parte del trabajo ok muy bien oye y en la parte laboral ¿qué recomendaciones nos darías? ¿qué estructura deberíamos de hacer? bueno yo siempre sugiero que se haga una estructura contractual laboral esto que quiere decir que tengas todos los tipos de contratos idóneos obviamente para tu empresa que puede ser un contrato por tiempo determinado es decir que un constructor nada más contrata a los albañiles por una obra por tiempo determinado o para una obra determinada o por temporada estos son como las personas que entran en área en temporada alta a trabajar a los promotores o un contrato laboral de manera indeterminada esto quiere decir que son los empleados que normalmente les das ya la planta y también existe como el contrato a prueba pero obviamente esto es nada más lo puedes hacer por tres meses y es para ver si y dependiendo también del puesto que tenga por ejemplo si es un directivo a lo mejor y lo haces por más de tres meses pero tienes que darle retroalimentación al empleado ¿por qué tener este tipo de contratos? porque el día de hoy existen muchas demandas laborales y el empleado puede llegar a decir que ganaba 50 mil pesos cuando a lo mejor ganaba 5 mil pesos a la quincena y si tú no tienes ese contrato no vas a poder demostrar cuánto era lo que le pagabas si le pagabas en efectivo en su sobrecito blanco o amarillo como de rayas tampoco por eso debes de tener toda la documental que son los recibos de nómina timbrados como ha sido la ley tienes que tener un reglamento dentro de tu empresa que es el reglamento interior de trabajo tienes que tener tu código de conducta tienes que tener delimitados todos los puestos porque ahora con todo que existe ahora lo del estrés de la NUM 035 se tiene que cuidar que la carga de trabajo del empleado no sea mayor entonces todas estas documentales te sirven para el día de mañana que tengas algún litigio laboral tengas las armas y no te hagan pagar más de lo que no me toca al empleado si porque he visto del otro lado Michelle para acá pues ese empleado a disgusto demanda por todo o sea la silla estaba incómoda mi escritorio estaba frío una serie de ridículos también obviamente lo que sugiero es hacer un convenio de confidencialidad el empleado porque si eres una empresa que te dedicas a generar aplicaciones o software o algo el empleado cree que es dueño de lo que crea y no es dueña de la empresa que tiene que cederle los derechos a la empresa de la aplicación que está haciendo o simplemente se llevan a la cartera de clientes y se salen y se les hace muy fácil empezar a hablar a los clientes ok ok todo eso tiene que estar dentro de los contratos muy bien muy bien Michelle pues muchísimas gracias oye danos dos o tres recomendaciones ya para ir cerrando bueno dos o tres recomendaciones es constituirse como una persona moral para que tengan para que se aguarden su patrimonio como persona física y tener toda la documental legal que son los contratos tanto laborales como de prestación de servicios o el contrato que tú quieras tener para tener mayor certeza y tener legalidad ok y cuidar tu patrimonio perfecto si porque pues va a haber muchas cosas y muchos importes también en riesgo si no tomas esta precaución Michelle muchísimas gracias oye cual es el obsequio que nos vas a dar bueno el obsequio es que voy a regalar a dos personas a una sería una auditoría legal corporativa ok para ver que es lo que les hace falta revisión de contratos situaciones ok y la otra sería un contrato ok digo dependiendo del negocio sería adecuado a eso pero es un contrato ok padrísimo y donde lo hacen en redes quieres que lo hagan en tus redes sociales en cual menciona las es este en martín estreviño en facebook y también en twitter nos encuentras como martín estreviño ok también si quieren hacerlo si me lo permites a través de facebook en people and business si quieren escribir también ya que a los unos ya están metidos en esa plataforma que escriban que quieren alguno de estos dos obsequios ¿sale? Michelle muchas gracias vamos a una dinámica rapidísimo yo te digo una palabra y tú me contestas con otra palabra nada más ¿sale? la que sea la que tú quieras empresa contrato éxito mío fracaso no aventarte a hacer las cosas ok dinero dinero felicidad director general yo crecimiento con el tiempo colaboradores amigos educación siempre calidad de vida salud y familia padrísimo gracias Michelle gracias por estar aquí gracias a todos los que nos estuvieron ahí escuchando el tema de hoy muy interesante todo este tema legal que tenemos que estar cuidando y protegiendo nuestros intereses les agradezco mucho que hayan estado ahí como cada martes escuchando contenido que queremos generar aquí en people and business mi nombre es Yudiel Guerrero y los espero la próxima semana 8 de la mañana martes para otro tema muy interesante les agradezco mucho y estamos ahí en contacto hasta luego hasta luego gracias muchas gracias muchas gracias por vernos una semana más aquí estaremos todos los martes 8 de la mañana en people and business tv con directores de empresas mexicanas compartiendo experiencias de personas y de negocios aquí te esperamos y de ieee los liga de la mañana